Si bien en la clase pasada, recordamos, les estaba hablando un poquito acerca de cómo nombrar estos compuestos orgánicos, ya sea si hablamos de un alcano, un alqueno, un alquino, reconocer sus propiedades y estructuralmente diferenciarlos por el tipo de enlace. Ya sabemos que estos compuestos van a estar conformados por carbón, hidrógeno, entre otros que también podría ir en oxígeno, nitrógeno, y así también determinar distintos grupos funcionales. Pero también lo importante de los enlaces, si era simple alcano, si era doble alqueno, si era templo alquino, y también hablamos un poco sobre lo que vendrían a ser los radicales. Les dije que, recuerdan que les presentaba estructuras semidesarrolladas, no, bueno, ahí semidesarrolladas, pero en el caso, por ejemplo, que tenían aquí un radical, o aquí, entonces, estas ramificaciones que tenía mi estructura lineal, que recordemos que siempre vamos a tener que tratar que estas estructuras sean de forma lineal, entonces se llamaban radicales. Y, incluso, me parece que hicimos unos ejemplos sobre nomenclatura. Bueno, estos radicales que vendrían a ser radical alquilo o radicales alquilos, van a ser los siguientes, los que les presento aquí en la diapositiva. Sin embargo, los más conocidos, ¿no?, vendrían a ser el metil, el metil, que no está, que es CH3, se llama metil, el etil y el propil. Entonces, esta es la forma de radicales. Cuando yo observo mi estructura, por ejemplo, aquí, como lo puse, un CH3, yo ya sé que esto se llama, es el radical metil. Si veo un CH2, CH3, sé que es un radical etil. Y si veo un CH2, CH2, CH3, va a ser un propil. Además, también recordamos, ¿no?, cuando reemplazaron un carbono, dábamos una cierta forma, ¿no? Cuando era propano tenía una fórmula, cuando era un propil no tenía otra fórmula, cuando era un alquino tenía otra fórmula. Pero, cuando hablamos de radicales alquilos, esto va a tener un espacio, por eso es un radical, ¿no?, porque acá va a tener un sitio de unión. Ya, entonces se le disminuye uno menos, por eso se le llama metil, etil, propil, ya. Entonces, lo importante es que reconozcan, por lo menos, el metil, que es el CH3, el etil, que es el CH2H3 y el propil. En caso de que les pueda venir nomenclatura, aunque más les podría venir nomenclatura, pero en isómero, por ejemplo. Ya, entonces, aquí practicando, les dije que el primer paso sería distinguir, ¿no?, mi cadena, que de preferencia esta debe ser lo más lineal posible, ¿no?, y la más larga también, donde haya más cantidad de carbonos. La otra regla era buscar si había un grupo funcional, ya vimos, ¿no?, grupo funcional OH, grupo funcional aldeído, grupo funcional éter, cetona, grupo funcional carboxilo, grupo funcional amina, grupo funcional amino. No, ahí, ya, no, este, no sé cuál me falta, pero ya, reconocer, si hay grupo funcional, también inicio buscando los grupos funcionales. Pero, en todo caso, si es que no hay, ya empiezo a buscar, ¿no?, este, si es simple, si es doble, alcano, alqueno, alquino, alcano, y alquino el triple. Ya, entonces, en este caso, claro, ya no hay grupo funcional, porque estamos hablando todavía de, no estamos hablando de ello, pero, entonces, en el ejemplo, vamos a buscar, en el primero, mi cadena más larga. Ahora, ¿tenemos dobles enlaces, triples enlaces? No, entonces, tendría que ver si empiezo por la derecha o por la izquierda, ya, ubicar si derecha, izquierda, ahora. También, lo que les dije después de, ya, si no hay grupo funcional, si no hay doble, triple enlace, buscar el radical más cercano. Entonces, a la derecha o a la izquierda está el radical más cercano, entonces, aquí ya reconocemos, ¿no?, se eche 3-metil, se eche 2-3-etil, ya, ustedes, por lo menos familiarizarnos con el metil, etil y el propil. Ya, entonces, ¿dónde está más cercano? Empezamos por la, va, izquierda. Entonces, empezamos igual a enumerar, y como les dije, lo más lineal posible. Entonces, 3, 4, 5, y la cadena más larga, 6, 7, 8. Bien, entonces, de la misma manera, ahora, ¿cómo yo voy a nombrar? Empiezo en orden alfabético, ¿sí? Entonces, empiezo con el abecedario, abcd, entonces, empezamos con el etil, ¿verdad? Ubicamos, este es el carbono 4, entonces, 4-etil, 3-metil, y ¿cuál sería el nombre de todo el, la cadena lineal en general? Si tiene 8. Alguien, sería un, y es enlace simple, entonces, sería un octano, ¿verdad? Entonces, de esta manera, así ya voy, no, haciendo la nomenclatura. Ahora, este, por ejemplo, en el siguiente ejemplo. A ver, ¿alguien me quiere ayudar? Bueno, recordando que, ay, aquí sí hay doble enlace. Sí, alguien me dice el nombre, ¿lo tiene? En este caso. Propeno. Ya, un propeno. Porque tiene el doble enlace, ¿verdad? Ya, propeno. Ya, muy bien. Entonces, empezamos de la misma manera, ¿no? Empezamos por lo más cercano, en este caso, el enlace, que vendría a ser u igual, numeramos, 2-3, en este caso, 3-propeno, está bien. Ahora, cuando tenemos así, por ejemplo, en este caso, el más cercano vendría a estar entre el 1 y el 2, ¿no? Pero se prefiere el menor, entonces sería u-propeno, pero también se sobreentiende y podríamos considerar que es u-propeno. ¿Ya? Ahora, en la siguiente, por ejemplo, ¿cómo lo nombraría? ¿Por dónde empiezo a numerar? Izquierda, derecha, por el medio, por el enlace de aquí. ¿Te empiezo a numerar por el de la derecha? No, no, o sí. Claro, ¿por qué? ¿Por el enlace? Más cercano, ajá. ¿Te das cuenta? Ambos son triples. Sí, entonces, en este caso, tienes que por el que va más cerca también, entonces vas 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre como es el menor, entonces tú eliges el 1 y también tienes entre 3 o 4, el 3, y lo nombras, ¿no? Sería un... pentino, ¿verdad? Ya, ya chicos, así. Eso es como que lo de nomenclatura. Ya, esto es ahorita con lo de alcanos, alquenos, alquinos. Ya más adelante, con algunos grupos funcionales, también vamos a hablar un poquito de nomenclatura. Ya, entonces, por ejemplo, aquí dicen el propano es el principal componente del gas licuado del petróleo, que es el GLP. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿cuál es la fórmula general del propano? De los alcanos, perdón. Yo les dije, ¿no? Pues que había una, este... Nomenclatura molecular, me parece. Que los alcanos tenían. Que tenían los alquenos. Que tenían los alquinos. Ya, bien, entonces, ¿cómo yo reconozco mi alcano cuando era carbono? A ver, ¿recuerdan? Alcanos era CNH2N más 2, ¿no? Un alqueno era carbono 2N y un alquino era carbono H2N menos 2. Ya, no se olviden. Entonces, si me están diciendo es un propano y les había dicho que ustedes deben acordarse de que... Cuando reemplazabas por un carbón era med. Cuando reemplazabas por dos carbones era med. Ay, ¿quieren ahí? Me hacen acordar, ¿pro? Sí, ¿verdad? Chicos, ya. Entonces, en este caso es el propano, entonces vendría a ser 3, ¿verdad? Entonces yo reemplazo porque sé que es un alcano. Sería un C3H2 por 3, 6 más 2, 8. Entonces sería la respuesta de la A. Ya, entonces ahí no se olvide. Ahora, otra vez, ¿recuerdan haber visto lo de isomería en lo que es inorgánica? Y nos decían cuando era cis, cuando era trans, ¿ven? Y ese era un tipo de isomería geométrica, ¿ya? A nivel geométrico, o sea, a nivel de ubicación, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de lo que vendría a ser isómeros, pero nos damos cuenta que hay más tipos, ¿no? Entonces, si hablamos de estructurales, vamos a hablar que van a haber isómeros de cadena, de posición y de función. Cuando hablo de cadena, quiere decir que van a poseer, pues, la misma cantidad, en este caso, de carbonos. No están distribuidos linealmente, no están distribuidos sin ramificaciones, pero, o sea, tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos. Recuerden que el isómero va a tener la misma cantidad de carbonos, de la misma cantidad de compuestos entre un elemento y otro, un compuesto y otro compuesto. Lo que lo va a diferenciar es que al momento de yo desarrollar estructuras, o sea, ya de desarrollarlo, semidesarrollarlo, pues, vamos a darnos cuenta que son compuestos totalmente distintos, porque si nos damos cuenta, uno es lineal, el otro va a presentar una ramificación, incluso lo que va a cambiar es su nombre, porque mientras uno va a ser un pentano, el otro es un metilbutano, pero cuando recolectamos la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógenos, van a tener lo mismo. Entonces, a eso se refiere que sea de cadena. Bien, ahora, de posición, que esta es preguntada en el parcial, de posición vendría a relacionarse más que nada en dónde se ubica ese grupo funcional. Como les dije, tienen el mismo carbono, tienen el mismo hidrógeno, tienen el mismo, en este caso, oxígeno, porque estos, miren, tienen el grupo funcional alcohol, hidroxilo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues, la ubicación de mi grupo funcional. En este caso, el grupo funcional all va a estar en el primero. Empezamos a enumerar. Recuerden que les dije que cuando quiero nombrar, primero, fijo mi cadena, ¿no? Lo segundo es ver mi grupo funcional. En este caso, como hay grupo funcional, voy a empezar enumerando por más cerca a mi grupo funcional, mi carbono, claro, siempre enumeramos carbonos, ¿ya? Entonces, así. En este caso, por eso se llama 1-propanol, tiene 3, ¿no? Y tiene el grupo funcional, termina en all, 1-propanol. Ahora, si vemos el siguiente, miren, puedo empezar por la derecha o izquierda, ¿no? O puedo empezar por acá, 1, 2, 3, pero te va a dar lo mismo, porque siempre el grupo funcional va a estar en el 2. 2 también tiene 3 carbonos, prop y all, porque es el grupo funcional alcohol, la propanol. Entonces, cuando te hablan de isómeros estructurales de posición, yo lo único que me tengo que fijar en la nomenclatura, porque mayormente les ponen nomenclatura, es donde está mi grupo funcional. O sea, que va a ser como que el mismo nombre, pero el grupo funcional varía. Puede estar en el 2, y en el otro puede estar en el 4, en uno puede estar en el 1, y en otro puede estar en el 6, ¿ya? Y si les dieran, para reconocer estructuras, igual van a buscar el grupo funcional. No les den el alcohol, sino el éster, el éter, no el acetón, el aldeído. Ustedes inmediatamente van y buscan dónde está ubicado el grupo funcional. Y cuando hablemos de función, ya es supositorio a la contraparte de dicho grupo funcional. ¿Ya? A ver, a ver. Y bueno, los estereoisómeros, que vienen a ser los geométricos, que del cis y el trans. Y bueno, los ópticos, que los vamos a ver un poco más, me parecen carbohidratos. Que miren, también en este caso, lo que cambia, dándoles un detalle, es cómo mi grupo hidroxilo va a cambiar de posición. Mientras uno va a estar a la derecha, el otro va a estar a la izquierda. Por el contrario, van a tener lo mismo, si se dan cuenta. Al unirlo, contarlo, van a tener el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, el mismo número de oxígenos. ¿Qué cambia al desarrollarlo? ¿Y qué es lo que les da una función diferente a estas moléculas? Es, miren, este pequeño cambio que puede haber. ¿Ya? Entonces, ya. Así voy a reconocer mis isómeros. Por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo. ¿Cuáles son isómeros? El pentano y el octano, el transmetilex. Y fijándose de la figurita, miren, en este caso, yo les he puesto la nomenclatura y también, de paso, la figura. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? La A, la B, la C, la D. ¿Y qué tipo de isómeros sería? Un estructural, un esterisómero, un estructural. Y si es de cadena, si es de función, o si es de posición, o geométrico, ya. Bueno, ¿qué sería? ¿Cuál es la respuesta primero? Vamos de poco. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La segunda? ¿Ya la segunda? ¿Alguien tiene otra? ¿La segunda? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? La segunda, ya. Ven pensando qué tipo de isómero es. A ver, chicos. ¿Alguien más? Voy a ver el chat. Voy a ver el chat. Ya dicen también la B. Sí, pero alguien me quiere decir por qué. ¿Por qué sería la B? ¿Por qué no sería la A? ¿Por qué no sería la C? ¿Por qué no sería la D? ¿Por qué no sería la C? ¿Por qué no sería la D? Ya, chicos. Entonces, cuando es un isómero, les dije que van a tener como que la misma cantidad de carbonos, hidrógenos. Entonces, en este caso, si yo hablo de un pentano, que es 5 carbonos, y yo hablo de un octano, que son 8 carbonos, ya desde ya no pueden ser isómeros, ¿verdad? Porque tienen distintos números de carbono. No tienen la misma cantidad de elementos. Un isómero, iso igual, tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, ahí ya descartamos. Ahora, si yo hablo de un etilpropano y un etilpropino, ya hasta un etil, y un etil me parecía extraño. Pero aún así ya descartamos porque uno es propano y uno es propino. Ya también no deben ser, y además en mi... Ahora, ¿por qué lo descargo? Porque también en mi imagen no me están dando un triple enlace, ¿no? Si me lo dieran, bueno, estaría por ahora, podría ser. Pero como no me lo están dando, entonces no, no, no es, lo está descartando, no tiene nada que ver, no hay relación. Ahora, siempre de benzeno y ciclopentano, un benzeno tiene 6 carbonos y un ciclopentano, pentano 5. Entonces, no. Ahora, el 3-metilexano y el 2-metilexano, sí, ¿verdad? Porque uno, ambos tienen 6 carbonos. Ahora, ¿en qué se diferencian? Pues en la ubicación, en este caso, de mi radical, que vendría a ser el metil. Y sí, sería un isómero estructural de posición, ¿no? En este caso estamos ubicando lo que vendría a ser mi radical, mi radical metil. ¿No? Ya, así, chicos. Bien. Ahora, a ver, rapidito. El nombre del primer compuesto. ¿Cuál sería? Ya, muy bien. Sería un eteno. Muy bien. Ya, a ver, el segundo. ¿Cuál es la fórmula del etino? Ay, no escucho muy bien. A ver, voy a brechar también. La C. Ah, muy bien. Sí, la C. Nombre del tercer compuesto. Propeno. Propeno. Ajá, muy bien. Tiene 3 y doble enlace. Y dice en la fórmula del propino. Enlace. Propino. Y no es 3. Sí, está bien. Muy bien, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre hidrocarburos. No, estoy ya. Ah, pero en este caso son cíclicos. Ya, disculpen. Entonces, ya. Los hidrocarburos ya habíamos hablado, ¿verdad? Van a ser compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Dos. Vamos a tener que están compuestos por carbono, hidrógeno. En su mayoría van a relacionarse con la industria petrolera, ¿no? Por eso el petróleo y el gas natural, ¿ya? Se clasifican en alifáticos, que vendrían a ser los que ya vimos, el alcano, el alquino, el alquino. Y también en aromáticos. Ahora, mis aromáticos van a ser el famoso, los benzenos, ¿no? El grupo benzenico. Ahora, entre las cadenas, también es importante que recuerden las lineales, ¿verdad? Lineales y las ramificadas, que van a tener radicales posiblemente. ¿Ya? Y también recordar la otra clasificación, que son abiertas, que vendrían a ser así. Abiertas son así también, ¿no? Largas, lineales, rectas. Y las cíclicas son las cerradas, que van a tener nombre de ciclos. Así como vamos acá. Ahora, si nos damos cuenta, estos van a llamarse, bueno, derivar de lo que vendrían a ser el benzenicos. Ahora, si nos damos cuenta, miren, en el primer ciclo, en el que está de azul, que dice ciclo alcano, vemos que mi unión es igual de enlaces simples. Entonces, es un ciclo alcano. Si vemos que ella presenta una distribución o una línea doble, entonces vamos a inferir que también vendría a ser un alquino. Pero como tiene forma cíclica, es un ciclo alquino. Y si tuviera triple, un ciclo alquino. ¿No? Los de cadena abierta, que son los alcanos o parafinas, que son los saturados. ¿Por qué son saturados? Porque, acuérdense esto ya, porque después, luego también hay, más adelante, tal vez que saben con eso de las grasas saturadas, no saturadas, como las diferencio. Pero, ya pues, una saturada, es porque toda la cadena de mi molécula, de mi lipia, en este caso, pues va a tener solo enlaces simples. Y es insaturada, porque puede tener enlaces dobles, enlaces triples, ¿no? Por eso las grasas insaturadas son las que hacen más daño, ¿no? Y eso es porque es más fácil, es más difícil poder romper este tipo de enlaces. Y ahí descomponerlo. Entonces, en este caso, tenemos las alquenas, los alquinos, y son insaturadas. Ahora, de esto, pues va a derivar, ¿no?, en los ciclos. Que pueden ser un ciclo alcano, un ciclo alqueno, un ciclo alquino. ¿Por qué son ciclos? Porque son, pues, ¿cómo decirlo? Por decirlo así, ¿ya? Ahora, tenemos los aromáticos, que vamos a ver un poquito de estos. ¿Qué vendrían a ser, pues, los derivados del benzeno? ¿Ya? Ahora, bencénicos o aromáticos. Entonces, ya, bueno, algo, un poquito de teoría, ¿no? Faraday es el que descubre el benzeno mediante un experimento que es el electromagnetismo y la electroquímica. Sin embargo, el que ya lo estudia a profundidad este tipo de núcleo es que, ¿no? Es que el benzeno tiene una peculiaridad, que no es que gráficamente, si bien es cierto, a veces lo representamos de forma así, espacial, así, ¿no? Pero, en realidad, este núcleo, o sea, esos dobles enlaces son constantes en cada extremo, ¿no? Por eso es que la figura, si es que la, si la pueden ver, ¿no? Que está en movimiento, o sea, no tiene algo fijo. Sino así, dimensionalmente, se lo, se lo, ay, se lo plasmaría. Ya, ya, entonces, ya, los heterociclos, hétero es distinto, ¿no? Entonces, va a haber, se los va a llamar así porque va a estar compuesto por unos más átomos diferentes a los que vendrán a ser, pues, los compuestos de carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a haber otras moléculas, ¿no? Como, por ejemplo, un nitrógeno, no sé, algún grupo funcional, un alcohol, una acetona, una amina, una amida. Entonces, por eso son heterociclosos, o sea, no están con su conformación normal, que solo es carbono e hidrógeno, sino que están otros elementos, otros grupos funcionales incluidos ahí. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, lo que vendrían a ser estructura de ácidos nucleicos, como vamos a ver también en nuestro capítulo de ácidos nucleicos, vamos a hablar de las pirimidinas, de las purinas. Bien, entonces, miren, ustedes van a acordar, van a decir, ah, eso deriva, ¿no?, del benzeno, es un heterocíclico. ¿Por qué? Bueno, es de forma cíclica, sin embargo, está compuesto por el grupo amino, y ustedes ya van a reconocerlo. Entonces, ya, por eso es importante estudiar. A nivel estructural, eso, esto. Entonces, ya sabemos qué es un, qué es un heterocíclico. Y ahí los derivados también, como les estaba mencionando, podemos tener cuando son, hay radicales que van a sobresalir de estos. Entonces, en el caso de que establece algún radical metil, que podemos llamarlo, ¿no?, metilbenzeno, porque es del benzeno, ¿no?, de dónde se deriva esto, o también conocido como el tolueno. Entonces, si les preguntan, ¿no?, el tolueno, si les dan para reconocer, ustedes tienen que buscar su benzeno, que ya saben que es medio circular, y si es metil o tolueno, pues debe tener un CH3. Ahora, si es un, si tiene el grupo hidroxilo, un hidroxilbenzeno, o conocido como el fenol, entonces llamamos la estructura. Ya, un aminobenzeno por la amina o la anilina, o una vez al aldeído por el aldeído. Entonces, así, es como que vamos sustituyendo. Si fuera el bromo, igualmente un bromo bonzeno, clorobenzeno, o el ácido benzoico, en el caso sea un ácido carboxílico. Ya, entonces eso es mejor para siempre un poquito de esto. Y de la misma manera, empezamos la nomenclatura de igual manera, buscamos el radical, buscamos el doble, bueno, radical, la cecilla, pero empezamos por radicales, por los grupos funcionales, y empezamos a enumerar. Bien, y lo que cambiaría, bueno, pues sería, que va a terminar en benzeno, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como que está en el 1, está en el 2, 1, 2, dimetil, eso sí, si tienen doble, dimetil, benzeno. Bien, ya, entonces, de la misma manera. A ver, espérense. Y en este caso de reacciones, más que nada, es algo parecido a lo que vimos con lo de la cadena larga, la cadena abierta, que yo tengo, en este caso tengo mi benzeno, y le quiero agregar un compuesto, un elemento. Igual, este, esto va a determinar dependiendo del tipo de elemento, el tipo de compuesto que yo le quiera agregar. Si hablamos de halógenos, o de una halogenación, es porque le voy a agregar cualquier elemento del grupo 7A o 17 de mi tabla periódica. Entonces, si yo veo que ya mi compuesto está así, de su forma cíclica, y por ejemplo, con un cloro A, este tiene el método de halogenación, ¿no? Si veo que está con un bromo, igual. ¿Cuál es la reacción que tiene? Ah, pues, halogenación. Si veo algo relacionado con nitración, tengo que ver, ahí también es nitrógeno. Más que nada nitrógeno, nitración. Y esto más que nada con las reacciones. Si es una sulfonación, yo tengo que ver en mi resultado si hay un azufre, más que nada. Sulfonación, nitración, y en el caso de alquilación, alquilación, alquilo, ¿se acuerdan? Es un radical, ¿no? Este radical va a depender, ya saben, si es metil, etil, propil. Ya, eso más que nada, sí. Y acilación en el caso de que si fuera un ácido, ¿no? Ahí, ya. Pero esto como que no mucho, no habría también por qué. Ya, policíclicos. Ahora, poli son varios, ¿no? Y cíclicos son los ciclos que este estructurado pone. Entonces, hay hidrocarburos que van a ser los policíclicos y los que van a estar compuestos por varios, pues, anillos, ¿no? Anillos o ciclos de este benceno. Y al fusionarse, van a tener, bueno, van a tener los nombres y también las propiedades y la importancia de estos. Por ejemplo, en este caso, el benzopireno, me parece. A ver, ¿qué es para un fármaco? Creo que es para la acetilcisteína. Pero el que estoy más seguro es del fenantreno, ¿ya? Este sí lo vamos a ver también en lípidos, para lo que vendría a ser el colesterol, por ejemplo, algunas hormonas, alguna, para la síntesis, por ejemplo, vitamina D, para la síntesis de ácidos biliares, ¿no? Entonces, este es conocido como el ciclopentaní fenantreno, ese del nombre grande, que lo vamos a ver también, pero miren, acuérdense que este fenantreno deriva del benceno, que conformaría un policíclico, ¿verdad? Porque está formado por varios ciclos. Entonces, aquí ya vemos algo importante a nivel de lípidos, a nivel ya de ácidos nucleicos, por ejemplo. Entonces, ya vamos viendo que estas estructuras van formando parte de nuestro organismo, de nuestras estructuras. Entonces, vamos de lo más pequeño y vamos dando a lo más complejo, que poco a poco lo van a ir conociendo. Pero es importante que reconozcan, miren, de dónde derivan esos complejos compuestos. Entonces, ya para recordar, entonces, tenemos los hidrocarburos, los alifáticos, compuestos por los que no tienen ciclos acíclicos, cadena larga, abierta, o también se le conoce así, porque una vez preguntaron, cadena larga, cadena abierta, y los alcanos, alquenos, alquinos. Ahora, alifáticos también en los cíclicos, ¿no? Cuando es un ciclo alcano, cuando es un ciclo alqueno, cuando es un ciclo alquino. Y, pues, luego tenemos a los aromáticos, ¿no? Los compuestos del benzeno, que pueden ser monocíclicos, pueden ser policíclicos, ¿no? Y vemos la importancia de los policíclicos y los monicíclicos, que pueden ser heterocíclicos, ¿no? Porque se les puede agregar otro grupo funcional, otro elemento para agregarle también propiedades y funcionalidades distintas a ese compuesto. Bien, entonces, esto es la clase de hoy, chicos. Uy, no sé.